Soy residente de San Pablo y voy a estar hablando de la historia del coronavirus que impactó a un miembro de mi familia. Ahorita en estos tiempos mucha gente no cree que existe este virus, piensan que es falso, no están siguiendo las medidas de seguridad, pero yo estoy aquí ahora para informarles a ustedes que esto es verdad, es realidad. Le pasó a un miembro de mi familia y fue muy miedoso, fue muy impactante, muy triste escuchar que le tocó a un miembro de mi familia a quien queremos mucho. Él empezó a toser mucho, la temperatura se le subió. Tuvo que ir a un médico cercano y ahí es donde lo diagnosticaron con el virus. Entonces es muy doloroso ver que un miembro de tu familia esté en el hospital peleando por su vida. Estuvo un mes en el hospital y fue muy miedoso escuchar y ver cómo iba a suceder, cómo iba a salir de esta. Es muy importante usar las mascarillas en este tiempo. Gracias. Gracias.